Hola a todos, hoy estamos acá reunidos para hacer una exploración sobre diferentes aspectos neuropsicológicos de la memoria o de las memorias, podríamos decirlo mejor, ya que no podemos hablar de la memoria como un solo fenómeno, sino como múltiples procesos. Entonces, hablamos mejor de neuropsicología de las memorias. Bien, ¿qué podemos decir que es la memoria? A ver, ¿quién se atreve a dar una definición de memoria? Ahí tienes la mano levantada. Nicolás, cuéntame, para ti o de lo que has leído, de lo que sabes, ¿qué entiendes por memoria o memorias? Pues es, son, pues la habilidad o habilidades para retener, buscar y leer información. ¿Leer? ¿Cómo así leer información? ¿A qué te refieres? Pues me refiero más a como recibir, sí, como a... ¿Retener? Retener, sí. Sí, pero buscar... Sí, como interpretar un poco también, como está más la parte de cómo se... Componente como semántico, como de comprensión. Sí, sí, sí. Ya te entiendo. Sí, pero buscar no sería tanto una propiedad o una característica de la memoria, eso sería más de la atención, sí, el de los sistemas de orientación atencional, de buscar información. Una vez estableces, una vez como que desde un modelo cognitivo, una vez ya tienes o has fijado tu foco atencional, ya sobre lo que estás percibiendo, atendiendo, puedes decir lo que tú dices, ¿no? Cómo poder mantener o interpretar y usar esta información a corto o largo plazo. Gracias, Nicolás. Listo. Lieta. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Juli? Bien, profe. Profe, pues la memoria es un constructo hipotético. Eso. Que se ha creado para definir ese proceso en el cual nosotros codificamos la información del ambiente para después recuperarla, o pues ya en el corto plazo para recordar. Ese proceso o esos procesos. Esos procesos. Exactamente. Bueno, tú le das al punto con lo que es cierto y es una palabra, es decir, es un constructo que como tú muy bien lo dices, los psicólogos o incluso las personas de la vida cotidiana, ¿no? Utilizamos para tratar de referirnos a algunas cosas que hacen las personas, como qué cosas, poder usar lo que han vivido, ¿no? Para más adelante. Listo, Julieta, gracias. Muy bien. Es una definición. ¿Alguien más quiere decir algo sobre la memoria? ¿Alguien me dice que se están escuchando bien o están escuchando cortado? Yo te escucho bien, profe. Ah, bueno, listo. María Alejandra, revisa por favor la... Sí, eres tú, parece. Bueno, ¿alguien iba a decir algo más? No sé si corté, le corté la voz a... ¿Cómo? Dime, Camila, te estoy escuchando cortado. Si quieres, escríbelo, Camila. Te estoy escuchando cortado. Bueno, escríbelo en el chat y yo te leo, ¿vale? Mientras arregla la conexión a internet tuya. Bien. Entonces, sigamos. Entonces, como lo decía hace un momento, Juliana, es un constructo hipotético. Es decir, al igual que la percepción y la atención que ya hemos visto, son palabras que en algún momento se han comenzado a usar en la historia de la humanidad, ya sea en un ambiente científico o no científico, en algo que se conoce como la folk psychology, como la psicología popular, ¿sí? O sea, esto no es... Y incluso a muchas personas, psicólogos, principalmente la línea conductual, les disgusta usar o no se sienten cómodos usando esas palabras, dado que son palabras con un fuerte uso en la vida cotidiana, ¿no? El problema de estos constructos o de estas palabras de la psicología popular es que muchas veces, como lo hablamos con atención, pueden llevarnos a tratamientos muy ligeros y a comenzar a hacer una psicología del consejero, del amigo, del barrio, del cura. Y esa no es la idea, ¿no? Entonces, si vamos a hablar y a usar los conceptos de memoria, tenemos que usarlos con rigor, sabiendo siempre que, o tratando siempre de controlar ese lenguaje popular, ¿no? Cuando estamos hablando de memoria, estamos hablando de múltiples formas de usar, o sea, es una palabra que se refiere a muchísimas cosas, ¿sí? Tanto en ámbitos científicos como en ámbitos populares. Es más, cada vez salen más, o emergen más usos de la palabra memoria, ¿no? Ahora se habla de memoria muscular, se habla de memoria celular, se habla de memoria epigenética, se habla de memoria cultural, se habla de memoria RAM, se habla de memoria... Bueno, se habla de una cantidad de formas de memoria que muchas veces uno dice, pero bueno, ¿qué de verdad significa el concepto memoria? ¿Sí? Queda uno medio perdido. Principalmente cuando uno lo quiere abordar de una forma operacional, desde una forma rigurosa, desde una forma científica, desde por lo menos la neurociencia, la psicología y la neuropsicología, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Bueno, incluso, bueno, acá vemos toda esta confusión, por eso me gusta tanto este cuadro de Salvador Dalí, porque sabemos que la memoria está relacionada con el tiempo, pero su uso tan difuso a través de las culturas, a través de las sociedades, nos lleva a sentirnos dentro de este cuadro, ¿no? Donde se deforma completamente esas acepciones temporales. Cuando lo vemos etimológicamente, Camila nos dice que cuando hablan de memoria lo relaciono con procesos de codificación, almacenamiento y recuperación. Muy bien, gracias, Cami, para poder recordar experiencias y sentimientos. Ya vamos a volver, en un momento volvemos con su autodefinición, Camila. Entonces, entonces, etimológicamente proviene del francés memoria, y esta a su vez viene del latín memor, como memor, creo que es, que en últimas están aludiendo como a recordar, ¿sí? En latín tenemos como in memorian, ¿sí? Entonces, y el uso que tenemos de memoria como recordar, como remembering, como rememorar, ¿sí? O recrear una experiencia ya vivida. Es un uso que comenzó a darse en la Edad Media, más o menos a partir del siglo IX, ¿sí? Y hacia adelante, ¿no? Pero era un... Y parece que el uso se va a difundir en Europa, principalmente, solamente hasta el siglo XVI. Entonces, antes de eso, ¿era que la gente no tenía memorias? Pues no, porque no se hablaba de memoria, como tal. O sea, no era un fenómeno que le importaba a las personas, si no lo nominaban de esa forma. Tal vez todo el mundo se daba cuenta que podían recordar, o sea, podían recrear experiencias previas, pero acá, aquí vamos ahora, más adelante, a hablar algo bien particular con las memorias explícitas, por ejemplo, el recordar, la memoria episodica, y es que dependen enormemente del lenguaje y la cultura. Y definitivamente, si a ti, si en tu cultura, desde niño, no te han educado para recordar y para crear, para creer que hay experiencias autoatribuibles, pues más adelante tú no vas a tener esa capacidad, o sea, tú no vas a tener como ese Facebook en tu cabeza de poder decir, ah, yo viví tal día, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, poder tener memorias autobiográficas en formato como de video, entre comillas, poder recrear esas experiencias vividas, depende de claves lingüísticas y claves culturales que en muchas culturas no existen, y no es que no, entonces las personas estarían, entre comillas, sin un pasado autonómico, o sin un pasado autopotribuible, y eso no es grave, simplemente tienen otras formas de funcionar, ¿sí? O sea, esto no es un requisito poder recordar, entonces, esto lo puse acá simplemente para que se dieran cuenta que el concepto tiene más o menos una emergencia relativamente tardía en la humanidad y vamos a ver ahora cómo tratarlo, ¿no? Hay diversísimas acepciones del concepto de la palabra memoria, ¿sí? es una de esas palabras que tiene un fuerte sesgo de representacional, computacional, internalista, mentalista, definitivamente, porque cuando uno habla de memorias, entonces, ¿quién es el que recuerda? Y entonces, nos metemos el problema de si esos recuerdos están guardados, almacenados dentro de un sistema, ¿sí? ¿dónde están? ¿y dónde los encontramos? ¿y qué pasa? ¿cómo se guardan ahí? ¿y en qué formato están guardados esos recuerdos? Entonces, nos metemos en una cantidad de problemas que a muchos psicólogos de corte conductual, de una postura un poco más, de un positivismo lógico, no les gusta. ¿sí? De ahí, o sea, Gilbert Rai, Big Stein, y bueno, y más adelante, Rives, y Campos, peleaban muchísimo con este tipo de conceptos, como de memorias, deseos, ¿sí? porque nos meten en una camisa difícil de superar y es una camisa del dualismo, ¿no? O sea, el libro de Gilbert Rai se llamaba Los fantasmas en la máquina, porque hablar de memorias, de deseos, es como tratar de decir que hay fantasmas dentro de una máquina, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos conciliar desde una postura materialista, no representacional, la memoria, ¿sí? Bien, en la actualidad y básicamente desde la década de los 60's, más o menos, 50-60's, que es cuando emergen las ciencias de la informática con las teorías de la información de Shannon y otros, y pues toda esta revolución que no sé si en otros cursos les han hablado, de pronto en procesos cognitivos, pues básicamente gran parte de la postura actual que está en psicología y en la sociedad sobre creer que existe una mente como procesos, como programas informáticos dentro de un hardware llamado cerebro, es algo que emergió en la década de los 50-60's, antes no se interpretaba de esa forma, ¿sí? Y eso, pues es la postura que reina en la neurociencia cognitiva, en la neuropsicología cognitiva, en la neuropsicología en general y es esa asociación, esa acepción informática, ¿no? Creer que la memoria está relacionada con información, o sea, que en el mundo hay información, a mí siempre me parece extraño a qué se refieren con esa información, ¿sí? Y más ahora que estamos a puertas de la nueva película de Matrix 4, entonces, yo me imagino a la gente como viendo unos y ceros, bueno, tampoco así, pero, pues va en ese sentido, ¿no? O sea, ¿a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de que uno puede almacenar información? en realidad el cerebro es una máquina de almacenamiento de información, yo que he trabajado en muchísimos niveles de neurociencias, desde genética, pasando por biología molecular, por histología, anatomía, fisiología, he visto, o sea, cerebros, componentes biológicos del cerebro en múltiples niveles, se me hace difícil ver ahí información, ¿sí? O sea, yo en realidad en la sinapsis no veo información, y siempre, siempre he sido muy escéptico de proponer que el cerebro computa cualquier tipo de información, ¿sí? O sea, eso me parece un trato hasta cierta forma un poco superficial y simplista de lo que hace el sistema nervioso, pero bueno, igual es la postura reinante en la actualidad, ¿no? Para la mayoría de los científicos en neurociencia cocritiva, en psicología, la memoria está relacionada con una capacidad de un sistema para codificar, almacenar y recuperar información, que fue algo parecido a lo que nos decía Juliana y lo que nos escribió en el chat Camila, ¿sí? Y entonces es esa tendencia, es esa postura a ver la memoria como información almacenada, o sea, información codificada, almacenada y susceptible de ser recuperada a través de diferentes mecanismos de recuperación, ¿sí? que es una postura puramente cognitivista, computacional, informática, basada en la metáfora del ordenador, ¿sí? Y algunos dirán, bueno, ¿cuál es el problema? Yo a esa postura le voy a dar los problemas, pero principalmente en educación, cuando tú crees que la información es algo que se codifica, se almacena y se guarda, pues entonces así mismo tú vas a tratar el conocimiento de las personas, ¿no? y entonces las clases, los exámenes, todo lo vas a basar como en estas posturas de tratar de sacar la información a las personas o de guardar la información o como si tuvieran información en las cabezas, dentro de las cabezas. Muy bien. Aquí también otra cosa que hay que tener claro es que dependiendo de la postura teórica, dependiendo de cómo lo estés abordando, no habría una distinción clara, ¿sí? Operativa entre memoria y aprendizaje. Esto es algo que también le incomoda a muchas personas, ya que muchos dicen, no, pues el aprendizaje es el acto de adquirir la información y la memoria ya es mantenerla y usarla más adelante, pero como ustedes vieron en la literatura, eso no es tan simple y condicionamientos clásicos, operantes, habituación, que son típicas formas de aprendizaje, pueden ser consideradas también formas muy básicas de memorias, ¿sí? Entonces, esa distinción de aprendizaje y memoria es más bien artificial. Esa diferencia es simplemente dos palabras que se pueden usar para aludir a cosas similares, ¿sí? Una palabra tiene una, tiene un trasfondo un poco más desde el ambiente, entonces cuando hablamos del aprendizaje y las teorías del aprendizaje estamos enfocándonos un poco más a los mecanismos, procesos, fenómenos que ocurren alrededor del ambiente y la conducta, mientras que cuando estamos usando los conceptos de memoria estamos refiriéndonos un poco más a teorías, procesos, fenómenos que ocurren hipotéticamente dentro de los individuos y que explicarían esa conducta en ese ambiente, ¿no? Entonces uno es una óptica más externa, conductual, otro es una óptica más interna e íntima, ¿sí? Entonces, pero en últimas yo no le veo mucha diferencia, o sea, las dos se refieren más o menos a las mismas conductas, pero desde diferentes explicaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Ya miro. Sebastián, creo que estás levantando la mano. Sí, pero... Cuéntame. No, te quería preguntar si tú ahorita vas a hablar de eso que es memoria muscular o si te hago la pregunta de una vez. No, no voy a hablar para nada de memoria muscular. Cuéntame. Entonces, quería preguntarte como tu opinión. O sea, yo he visto artículos en los que dicen que, digamos, las personas que hicieron ejercicio por varios años y suspenden cuando retoman tienen una mayor como posibilidad de recuperar lo que habían ganado en comparación a personas de su misma edad que empiezan en ese momento. Sí. pues lo que he visto es eso, o sea, como que dicen que es memoria muscular, como la predisposición, no sé, ¿tú qué opinas? No, sí he escuchado la palabra más o menos entiendo a qué se hace referencia cuando lo usan principalmente en ámbitos populares o de fisiatría o de fisio... ¿sí? Se están... Definitivamente no se están refiriendo a un comportamiento, ¿sí? Por ahora el concepto de memoria que vamos a usar de aquí en adelante son conceptos... son fenómenos, procesos, mecanismos, como quieras llamar, atribuibles a organismos vivos, ¿sí? Que se mueven a todo el organismo, no a una parte de su organismo, ¿sí? Entonces, yo no veo ni considero apropiado usar la palabra memoria para referirse a procesos celulares, moleculares, histológicos o musculares, o de cualquier testigo, ¿no? de cualquier tejido, ¿sí? Pues así como también podríamos hablar de memoria gástrica, de memoria inmune, de memoria... Y básicamente yo creo que se están refiriendo a una propiedad de muchos de los tejidos, yo creo que casi todos los tejidos tienen la propiedad de ser plásticos, o sea, de modificarse en función del ambiente, en función de lo vivido, y esa modificación plástica en función del ambiente y de lo vivido les permite ajustarse rápidamente a ambientes similares, ¿sí? Preprogramarse y tiene que ver con mecanismos epigenéticos donde se expresan proteínas de forma más fácil, o sea, se programa el tejido para funcionar de cierta forma incluso desde la activación de genes, dependiendo de las experiencias que se han vivido, ¿no? Pero eso es un proceso a nivel del tejido, ¿sí? Eso se ve en todos los tejidos, desde el estómago, el páncreas, el corazón, los pulmones y los músculos. Entonces, si es así, tendríamos que hablar de memoria para cada tejido, pero si es de verdad memoria, si estaremos hablando de las modificaciones en lo que hace un organismo a través del tiempo, a partir de sus experiencias, tal vez no. Entonces, por ahora en psicología hablemos de memoria solamente atribuible al comportamiento, es decir, a todo lo que hace un organismo con todos sus tejidos, no solamente con el músculo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien. Igual, y con eso también nos liberamos el sanbenito de la memoria cultural y de la memoria histórica, ¿sí? Son también usos que se pueden dar, pero no estamos hablando definitivamente de lo mismo que de lo que estamos hablando de la memoria en términos de neuropsicología, ¿sí? Son usos diferentes con otros criterios para el uso de las palabras. Bien, gracias Sebastián. Entonces, yo les voy a dar, si quieren, les voy a proporcionar esta definición a los que les gusten las definiciones claras. En el libro les dan una definición. Si se dan cuenta en el capítulo, la definición que dan de memoria es una definición puramente computacional y es una definición, pues, básicamente la que se maneja en neurociencia cognitiva de neuropsicología, la que les presentan en el libro, ¿no? Como la capacidad de los organismos de codificar, retener y recobrar información en un ambiente. Sí. A mí como, yo soy de esos que me siento supremamente incómodo con las posturas computacionales informáticas. Sí, yo no creo que seamos ni computadores ni que manejemos información, ni que tengamos ni que la mente sea un software y el cuerpo un hardware, o el cerebro un hardware, ni las posturas cognitivistas. Entonces, trato de crear mis propias interpretaciones con las que me sienta más cómodo. Y una interpretación con la que me siento más cómodo, que está más cercana de las definiciones de aprendizaje, básicamente así, definen aprendizaje en múltiples teorías, es esta, ¿no? que es una variedad de cambios en la forma como se comportan las personas, o sea, es un cambio, una plasticidad en el comportamiento, lo que cambia es la probabilidad, qué tan probable es que tú vuelvas a hacer alguna conducta, o un tipo de conductas, ya sean verbales o no verbales, verbales como por ejemplo decir yo viví tal cosa, como por ejemplo decir, ah, yo estuve ahí, como por ejemplo, sí, yo lo vi, ah, la respuesta es la A, la B, la C, la D, o sea, todo eso son conductas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tú imitas un tipo de esas conductas como consecuencia de una experiencia específica, ¿no? Entonces, vivimos experiencias, esas experiencias dejan huellas conductuales en nosotros, dejan de alguna forma, hacen que nuestro comportamiento cambie hacia el futuro, y entre más probable sea la aparición de un comportamiento, o sea, más constante, más fuertemente determinado esté, podemos hablar de formas, de diferentes formas de memoria, con eso podemos, aquí, con esta definición tan general, acomodar cosas tan simples como la sensibilización, el efecto priming, ¿sí? O la memoria episodica, la memoria semántica, es que son muchísimos tipos de memorias, ¿sí? Bien, listo, ¿alguna pregunta sobre este tipo, sobre la concepción general del concepto, valga la huelga la redundancia del concepto de memoria? Catalina, cuéntame. Hola, profe, pues, quería comentarte una asociación que hice, a ver, ¿tú qué opinas? Con la definición que diste, me acordé del concepto como de trauma, entonces, digamos que, digamos que el trauma sería como un tipo de memoria, o algo así, ¿sí? Porque sería, pues, digamos, en algunos casos, comportamientos, pues, pueden ser emocionales o cosas así, ¿no? Sí, claro, incluso, como vamos a ver, englobaría diferentes formas, tipos, o procesos de la memoria, ¿sí? Como lo queramos llamar. En lo que se conoce como trauma, cambia, hay aprendizajes asociativos como condicionamiento clásico, ¿sí? O sea, definitivamente se pueden asociar situaciones similares que sucedan o acadecen alrededor del trauma que susciten otra vez la reacción traumática, ¿sí? Que eso se conoce como estrés postraumático, entonces, hay un fundamento de estrés postraumático, pueden haber fobias, pueden haber ansiedad, entonces, estaría ese componente de lo que tú hablas de las memorias emocionales, ¿sí? Del componente, entonces, sí, definitivamente, sí, condicionamiento clásico aversivo, gracias, Camila, pero también estaría, hay varios fenómenos, por ejemplo, hay sesgos atencionales incluso en el trauma, hay sesgos perceptuales, que podríamos hablar de cambios en la memoria sensorial, ¿sí? Entonces, las personas, por ejemplo, es que es un tema sobre el cual yo he investigado bastante, ¿no? Y es como mi tema de trabajo, con eso hice mi trabajo de grado, principalmente durante la adolescencia, entonces, no con la palabra trauma, que son de los conceptos que no me gusta, pero sí entiendo, es como, entonces, las personas, por ejemplo, sin saberlo, se vuelven mucho más sensibles y orientan más fácil su atención hacia las señales aversivas, ¿sí? Una persona que ha sido maltratada, abusada, o víctima del conflicto armado, ¿sí? Tiende a ver el mundo más agresivo, eso es un efecto atencional que va a sesgar su percepción, ¿sí? ¿Me hago entender? Y podríamos decir que hay ahí un efecto de facilitación, de premium, ¿sí? O sea, su percepción, su atención está facilitada para tratar de buscar en el mundo la amenaza, porque es altamente adaptativo, por lo tanto, su comportamiento siempre, o sea, la probabilidad de que emita una conducta evitativa es mucho más alta dado que el mundo lo está percibiendo como algo amenazante, incluso las conductas agresivas serían una extensión de esas conductas evitativas, ¿no? o hacer amenaza, o hacer amenaza tú evitas o atacas. Y entonces, sí, tienes razón, todo el trauma lo podríamos explicar desde esta postura de la memoria, ¿sí? Y entonces, eso implicaría que la memoria, o sea, en el caso de que se haga como terapia para tal vez trabajar un trauma y poder como avanzar en ciertas cosas, porque tal vez, no sé, ya que haya decidido tomar terapia, se podría decir pues que entonces la memoria es plástica, hay componentes más plásticos que otros, ahora lo vamos a ver, si quieres, mantenemos esa pregunta abierta durante toda la clase, porque vamos a ver diferentes tipos de memoria y si quieres, en cada tipo de memoria miramos qué tan plástico es, ¿sí? porque por ejemplo, los aprendizajes motores son menos plásticos que los aprendizajes episodicos, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, es más fácil que tú cambies, reinterpretes diferente una experiencia vivida, a que reacciones de forma diferente a una experiencia vivida, los mismos condicionamientos no son tan plásticos, que ese es un problema, entonces, es muy difícil hacer, cambiar todo ese condicionamiento y que tú dejes de tener estrés postraumático, ¿sí? Sí, claro, tú puedes pensar y reinterpretarlo, imaginar que lo viviste de otra forma, pero cuando tu cuerpo, cuando todas estas señales se vienen, tu cuerpo reacciona, se va en tu cuerpo, en tu cerebro con todo, también los aprendizajes motores, si tú aprendiste que ante ciertas señales siempre vas a tener un automatismo motor, es muy difícil sentir cambiarlo, como cuando tú ya aprendiste a bailar o hacer un ejercicio de alguna forma, poder cambiarlo es muy complicado, ¿sí? Por eso es tan importante. Si quieres, lo veremos, pero sí, pero de nuevo, en resumen, cuando estamos hablando de trauma, no estamos hablando de una sola forma de memoria, estaremos hablando de múltiples formas de memoria, enlazadas desde tiempos principalmente con la época del trauma, ¿sí? Y por lo tanto, si vamos a hacer intervenciones, tendrías que intervenir con cada forma de memoria, con las facilitaciones, con los componentes semánticos, con los componentes episodicos, con los componentes procedimentales, con los componentes afectivos, por lo menos seis, y para cada una, digamos que serían tres sesiones, cuatro sesiones de trabajo, ya 24 sesiones de intervención, al menos. O podrías hacerte un protocolo para víctimas del conflicto armado, por ejemplo, sería un tema bien chévere. Gracias. Dale, dale. Camila, Catalina. Entonces, sigamos acá. ¿Por qué no hemos pasado a la primera diapositiva? Entonces, vamos a hablar rápidamente de la historia, del concepto, del abordaje de la memoria. y esto no me va a detener mucho tiempo para poder ir más adelante como la carnita, que es cómo se consiguen los diferentes tipos de memoria. Entonces, vamos a hablar de tres periodos de la memoria. El primer periodo comprendido más o menos entre mil antes, durante el siglo XIX, hasta la mitad del siglo XX, más o menos mil novecientos cincuenta y seis, acá lo pongo sesenta, pero va a ser mil novecientos cincuenta y seis, ya les digo por qué. El segundo periodo va a ser más o menos de mil novecientos cincuenta y seis a mil novecientos ochenta y el tercero desde mil novecientos ochenta en adelante. El primer periodo, pues, tiene que ver con el surgimiento de la psicología como ciencia y los primeros trabajos, primero, las primeras como los primeros intentos teóricos, rigurosos por tratar de crear una teoría sobre la memoria y los primeros trabajos empíricos en laboratorio para tratar de contrastar y crear esas teorías. Aquí esto va a surgir básicamente en Norteamérica y uno de los grandes padres de la psicología es William James. William James habló en uno de los capítulos de su de su principio de psicología él era sobre memoria, ¿sí? Lo estoy mirando. Entonces, él hablaba de tres como de tres momentos o de tres formas de la memoria, ¿sí? Una memoria a corto plazo que la llamaba primaria, ¿sí? Que es poder usar en pasados unos cuantos segundos lo que habías vivido y ya, y él propuso más o menos cuáles serían cómo se presentaría esta memoria, su importancia y cómo podría también verse un poco alterada o influida por las condiciones del contexto. O sea, la memoria secundaria que tendría que ver con usar esas experiencias una vez has hecho otras cosas, esto es cuando no has cambiado de tarea, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo ya sería cuando tú has cambiado de tarea poder volver a recobrar o usar la experiencia que ya se había vivido y una memoria terciaria que sería una memoria ya a mucho más largo plazo donde ya han pasado varios días donde ya y tú eres capaz de recurrir a las experiencias, los conceptos, los aprendizajes ya vividos para y de cierta forma esto estaría consolidado esta no necesariamente está consolidada se podría perder fácilmente por olvido por falta de entrenamiento y esta con entrenamiento se podría consolidar hacia futuro más o menos es como la propuesta clásica de William James cerrando el siglo XIX o sea es un poco más de miren que esto no es ni muy viejo esto no tiene sino 140 130 años más o menos el concepto y el uso y el uso de la memoria como concepto científico es bastante reciente más adelante durante el siglo XX vienen varios trabajos por ejemplo Becherev en Rusia ellos pudieron ver que había pacientes había personas con lesiones en el lóbulo temporal y esas personas perdían la capacidad de crear nuevos recuerdos algo que más adelante vamos a llamar amnesias anterógradas que es él acuña el concepto de amnesia como esa dificultad para generar nuevos recuerdos para poder recordar lo vivido a partir de después de la lesión y se propone el lóbulo temporal principalmente la cara medial como fundamental para ese proceso de recordar más adelante vienen los trabajos por ejemplo de Lassley Lassley comienza a usar ratas ya modelos animales se incluyen modelos animales en el estudio de la memoria con los famosos laberintos entonces Lassley hacía algo muy simple él le enseñaba laberintos a raticas y luego hacía una lesión en alguna parte del cerebro de la rata del lóbulo temporal del lóbulo frontal toda una de estas linecitas azules es donde él hacía las lesiones y él luego volvía cuando ya la ratica se recuperaba volvía a evaluar la ratica en el laberinto a ver si ella había olvidado el laberinto entonces el engrama sería como el lugar en el que se encontraría la memoria sería el almacén de la memoria en este caso el laberinto de la rata y que encontró él pues que no había en ningún lugar estaba guardado el laberinto o sea la memoria sobre el laberinto no estaba guardada en ninguna parte cada linecita que él hacía cada corte que él hacía cada daño que hacía dañaba de alguna forma la capacidad de la rata para resolver el laberinto pero no hubo ninguna línea no hubo ningún daño que ocasionara que las raticas perdieran en general la capacidad de resolver el laberinto entonces él ahí va a proponer que en realidad la memoria no está localizada en ninguna parte que no existe tal cosa que el engrama no está localizado en el cerebro en un punto específico sino que estaría distribuido a través de todo el cerebro con el principio de equipotencialidad y de acciones en masa entonces que en realidad el recordar el recuerdo del laberinto y para ser el laberinto de la rata estaría distribuido a través de todo el cerebro de la rata es un poquito las conclusiones que es el paso de una postura puramente localizacionista a una postura holista en el cerebro sobre la memoria fueron famosos también los trabajos de Evinghouse 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 le debemos el primer trabajo científico el laboratorio riguroso sobre la memoria ¿sí? y él comienza a crear las famosas curvas de memoria que todavía se siguen usando en neuropsicología y era proporcionarle un conjunto de sílabas en este caso eran sílabas sin sentido ya vamos a ver por qué era importante que las sílabas no tuvieran sentido o sea que no tuvieran un significado en la cultura entonces eran sílabas o palabras que no tuvieran ningún significado y las personas debían aprendérselas ¿no? entonces acá miraban como la cantidad de palabras aprendidas y él se daba cuenta que entre más repetían las palabras pues más palabras podían recordar o sea que había una curva de memoria ¿sí? y que estaba en función de la repetición ¿sí? entonces el porcentaje de palabras aprendidas dependía enormemente de cada intento de repetición de las palabras y a la quinta y a la quinta repetición por lo general ya se lograba recordar la mayor parte de las palabras digamos listas de 20 y 30 palabras esto se sigue usando en neuropsicología nosotros no lo vamos a hacer en este curso eso se hace en neuropsicología clínica para los que les interesen ahí yo sí les enseño a usar la curva de memoria por ejemplo con el neuropsi o con el CBLT California Verbal Learning Test para evaluar y es un proceso necesario en neuropsicología donde uno hace una curva de memoria ¿sí? es uno el taller de neuropsicología de memoria consiste en eso en repetir cinco veces objetos que ahí sí tiene sentidos y ver cómo los están recordando bueno y el que comenzó a darse cuenta Ebbinghaus que cuando pasaba el tiempo se iba degradando la la memoria o sea que se iban perdiendo que la persona iba siendo menos capaz de recordar la lista original ¿sí? a través del tiempo entonces el trabajo el estudio tanto el aprendizaje de las listas el recuerdo ¿sí? inmediato y también los procesos relacionados con el olvido ¿sí? cómo se iba olvidando y qué factores hacían que tú recordaras mejor o que olvidaras mejor entonces esos trabajos fueron muy muy interesantes de Ebbinghaus ay ¿dónde está? esta se me confundió el lugar Ebbinghaus va a tener este a corto plazo entonces comienza a hablar de la memoria a corto plazo él hace la diferencia entre memoria a corto y largo plazo y va siguiendo como la 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 tradición de William James ¿sí? y él encuentra que las personas después de que escuchan las palabras ellas por lo general tienden a recordar las primeras palabras que se les dijeron y las últimas palabras que se les dijeron ¿no? ese es el famoso efecto de posición serial o efecto de recencia de recordar las últimas y el de primacía recordar las primeras efecto de primacía y recencia ¿no? eso se utiliza en una gran cantidad de escenarios humanos ¿no? o sea por ejemplo cuando uno hace diseña una clase cuando diseña una en taller cuando diseñas una intervención cuando diseñas una sesión de terapia cuando se hace un noticiero cuando se hace cualquier tipo de escenario tú siempre tienes en cuenta que las personas se van a quedar por lo general con lo primero y con lo último ¿sí? entonces se acomodan las noticias que tú quieres que las personas recuerden al principio y al final ¿sí? en una pancarta en lo que sea ¿sí? bien y lo que está en el intermedio tiende a olvidarse de forma mucho más fácil a menos que lo que está en el medio se asocie semánticamente o sea muy saliente o sea que atrape el foco atencional si lo que está en el medio es algo muy relevante entonces bueno pero para que tú recuerdes lo intermedio tienes o que asociarlo semánticamente o que darle una ganancia sensorial o atencional ¿sí? emocional movimiento lo que sea ¿no? entonces si tú controlas entonces ¿por qué Evinghouse usaba palabras sin sentido? pues porque las palabras sin sentido eliminaban el efecto de la de la semántica tú no podías asociar semánticamente las palabras y por otro lado al ser simplemente sílabas pues no tenían ninguna saliencia o relevancia ¿no? si usaras por ejemplo groserías ¿sí? entonces todas o palabras sexuales esas se recordarían más fácilmente por la saliencia por la relevancia que tiene ¿listo? entonces este fue el tipo de cosas que estudió Evinghouse descubrió esto que todavía se utiliza el efecto de posición serial y lo que dijo es que el efecto de recencia es debido a que las últimas palabras o los últimos ítems caen todavía en memoria a corto plazo mientras que los primeros son aquellos que se están codificando en memoria a largo plazo este efecto de primacia y de recencia solamente es para el recobro a corto plazo cuando él medía ya a largo plazo cuando él medía minutos horas días después el efecto se perdía ya no se mantenía la primacía y la recencia bien hasta acá una pregunta de Evinghouse y la historia otros eventos importantes iniciando el siglo XX pues fueron los descubrimientos de Donald Heff Donald Heff su trabajo sobre asambleas neuronales sobre circuitos y sobre sinapsis entonces va a proponer que en últimas a toda fuente de aprendizaje subyacen conexiones nerviosas y eso es algo que se mantiene aún y es esa propuesta de Donald Heff y es bueno la memoria en últimas el asiento de las memorias son las conexiones neuronales si yo destruyo las conexiones neuronales voy a destruir en alguna forma voy a destruir la memoria y si yo fortalezco las conexiones neuronales voy a formar consolidar memorias o almacenar memorias entonces las memorias van a depender de la fortaleza entre la sinapsis entre neuronas y eso todavía se mantiene como mantra hasta la actualidad o sea los principios de plasticidad neuronal y cerebral que subyacen a los mecanismos de la memoria están cimentados sobre las propuestas de Donald Heff de hace casi 80 años 90 años entonces esa propuesta geriana fue muy interesante bueno luego tenemos ya también en esta primera parte el famoso paciente H.M. que yo creo que ustedes lo leyeron y ya lo hemos hablado y lo han escuchado por todas partes ¿no? el señor Henry Mollison aquí si quieren ver la historia completa de Henry Mollison les dejo este video donde la cuentan muy bien y y el señor H.M. lo que tenía la epilepsia tratable con medicamentos entonces lo que hicieron fue quitarle sacarle los lugares que probablemente están generando la epilepsia que son los que están acá marcados ¿no? entonces a este señor le sacaron gran parte no del hipocampo le acaba el hipocampo con todo lo que rodea el hipocampo hasta casi con las amígdalas ¿sí? entonces porque una ablación del hipocampo no conlleva a una amnesia hipocampal o tipo H.M. como la que se ha descrito ¿no? para tener una amnesia tan grave como la de H.M. deben quitarte el hipocampo con todo lo que lo rodean ¿sí? por eso es que tenemos que quitarnos ese mito de la cabeza de que el hipocampo es el asiento del lugar de la memoria humana no eso no es cierto ¿sí? el hipocampo es muy importante pero no lo es todo necesitamos la corteza paripocampal el uncus la corteza entorrinal los núcleos los cuerpos mamilares los ¿sí? todo este circuito de papés las amígdalas etcétera ¿sí? entonces no es solamente el hipocampo y no es para todas las formas de memoria es fácilmente para los mecanismos de codificación de la memoria episodica ¿qué? tenemos esta persona que nunca pudo volver a aprender nada nuevo de o sea nada nunca pudo recordar nada nuevo mejor desde que esta fue la época en la que le hicieron la lesión esta fue la más o menos la edad la que murió en cerca de 55 años o sea 55 años en los que él no pudo crear nuevos recuerdos ¿sí? aquí está un poco todos los estudios que se hicieron con H&M hasta el 2001 ¿sí? fecha más o menos en las que va a morir H&M bueno y pues aquí se hizo un famoso Scoville que fue el que le hizo la cirugía y Brenda Milner que fue la neuropsicóloga que lo evaluó bueno aunque H&M nunca se acordó que lo habían evaluado hasta el primer periodo histórico de los estudios de la memoria el segundo periodo histórico de los estudios de la memoria pues tiene que ver con la la incorporación de las teorías computacionales de la neurociencia de la neurociencia no neurociencia cognitiva no de la ciencia cognitiva y este tipo de modelitos basados como en cajas y flechas es lo que vamos a ver a partir de 1956 que es la época en la que se surge la ciencia cognitiva allá en el MIT es que a partir de ese momento comienza a hablarse de una forma muy fuerte y muy robusta en todos los escenarios de la memoria como un proceso computacional como manipulación de información entonces aquí lo que vamos a ver es que la memoria se entiende como sistema de almacenamiento de información ¿sí? bien y acá la regla de los procesos entonces el primer modelo computacional informático de la memoria va a ser el modelo de Atkinson y Shiffrin en 1968 Atkinson y Shiffrin entonces él va a hablar de sistemas de la memoria entonces él va a hablar de tres sistemas porque se llama el modelo multialmaceno multisistémico de la memoria entonces tendríamos un sistema de memoria sensorial un sistema de memoria a corto plazo y un sistema de memoria a largo plazo ¿no? que es como lo que más o menos muchas personas entienden como la memoria el sistema sensorial para tendría que ver con poder integrar está más relacionado con la percepción que con la memoria propiamente dicha simplemente con la capacidad de por unos milisegundos o segundos de mantener de poder unir las trazas o los componentes que arma que sirven para construir un estímulo un percepto lo vimos en percepción entonces no vamos a profundizar mucho acá que es acá habría una memoria sensorial para la visión se le llamaba como memoria ecoica una memoria digo icónica que pena una memoria para lo auditivo ecoica una memoria para el cuerpo áptica y así sucesivamente luego tendrían procesos atencionales de establecimiento de foco atencional de acuerdo a su modelo procesos de manipulación o de información o de experiencias a corto plazo sin cambiar el foco atencional aquí la clave la memoria a corto plazo siempre va a ser mantener el foco atencional en el cual tú mantienes la experiencia las señales el estímulo la información como lo quieras llamar y unos mecanismos de almacenamiento entonces donde quedaría esta experiencia esta señal esta información lo que sea como lo quieras llamar en memoria a largo plazo esto no tiene nada de neurociencia esto simplemente eran modelos basados en la conducta modelos basados como en sistemas hipotéticos y ya bueno y trato de explicar entonces la memoria y el olvido también entonces habló de los principios de interferencia interferencia proactiva interferencia retroactiva ¿sí? muy bien luego otra persona que más o menos sobre el mismo tiempo comenzó a formar sus modelos de la memoria va a ser George Miller Miller que pena uno de los padres de la ciencia cognitiva y él se va a centrar en estudiar la memoria a corto plazo ¿sí? entonces él va a proponer que los seres humanos tienen una capacidad a corto plazo para manipular información y a corto plazo pues él dice que esa capacidad es tanto temporal como en términos de volumen en términos de volumen sería más o menos siete más o menos siete más menos dos entre cinco y nueve es decir que las personas podrían manipular más o menos entre cinco a nueve ítems o reactivos principalmente a nivel en la modalidad auditiva siete palabras siete números siete letras sílabas etcétera y que si uno los va uniendo entonces podría pues ir aumentando la memoria entonces ya no trabajas números individuales sino números por parejas pues podría ser ¿no? esto dependería de cada modalidad auditiva y pues ahora actualmente se sabe que depende también de los componentes lingüísticos como si los lenguajes y bueno estaría el modelo de Lockhart y Cricht Cricht y Lockhart ya en la década de los setenta comienzan a hablar entonces sobre niveles de procesamiento ¿sí? y él va a hablar de tres niveles de procesamiento que es además de los de los múltiples almacenes de los múltiples sistemas él habla de procesos entonces se comienzan a hablar ya de los procesos entonces él habla de que hay unos niveles de procesamiento más superficiales basados como en la forma de los objetos luego unos basados como en algunos componentes léxicos y por último como el nivel más profundo que sería ya cuando se hace comprensión en la semántica ¿sí? también comienza a hablar ya de los tres también procesos de la memoria entonces él dice que para pasar de memoria de corto a largo plazo debe codificarse la señal o la información o la experiencia entonces hay unos mecanismos de codificación basados en esos niveles de procesamiento y esa codificación de ello dependería si se olvida o no entonces si tú por ejemplo no puedes codificar la señal o sea no la puedes volver un código capaz de ser manipulado más adelante entonces esa experiencia se va a perder que es lo que le pasaría a los pacientes con amnesia anterógrada ¿no? que no logran codificar habría luego vendría un proceso de almacenamiento entonces el proceso de almacenamiento sería para mantener la señal la información la experiencia en memoria a largo plazo ¿sí? y si se degrada la información que está en largo plazo pues hablaríamos de un proceso de olvido pero también habría un proceso de recobro ¿sí? de recuperación y si tú no logras si fallas para recobro él comienza a hacer todo el trabajo de qué de por qué podrían haber fallas para el recobro ellos mejor en sus tareas entonces comienza a hablar también sobre interferencia sobre los problemas de como ejecutivos para el recobro la importancia del lenguaje o las estrategias mnemotécnicas para el recobro etcétera ¿sí? bien eso lo vamos a ver con más detalle más adelante y el último periodo ya para cerrar esta parte de la historia pues eso es un periodo es un periodo basado en neurociencia cognitiva recuerden siempre que la neurociencia cognitiva tiene que ver ya con el uso de neuroimágenes principalmente aquí uno de los personajes más famosos va a ser Endel Tulbink el modelo de Tulbink y Daniel Schafter se mezclan pacientes con diseños de investigación usando neuroimágenes funcionales del cerebro ¿sí? tratan de integrar las conceptualizaciones de procesos tipo CRIK y LOCAL con las de sistemas de Adkinson y Schiffrin ¿sí? se fracciona la memoria en subtipos de memoria se habla ya no de la memoria sino se habla de subtipos de múltiples formas o sistemas de memoria cada uno puede llegar a ser independiente más o menos se incluyen los estudios de neuroimagen los pacientes los modelos animales una gran cantidad de evidencias en neurociencias para estudiar las memorias ¿bien? y el principal modelo es el de Endel-Tulbing en este tercer nivel ¿no? el modelo Endel-Tulbing nos habla que la memoria podemos dividirla por temporalmente ¿sí? temporalmente tendríamos a muy corto plazo la memoria sensorial que básicamente estaría relacionada con la percepción y tendría que ver con un orden de los milisegundos a unos pocos segundos la memoria a corto plazo tendría que ver con los procesos atencionales y básicamente con el foco atencional tiene que ver con unos segundos a minutos y hay una extensión de la memoria cuando tú manipulas cuando resuelves problemas usando la memoria a corto plazo hablaríamos de memoria de trabajo ¿sí? habría una memoria de largo plazo la cual más que una división temporal es una división de cambio funcional por un cambio de foco atencional cuando se cambia el foco atencional hacia otras tareas ¿sí? ya estaríamos hablando de memoria a largo plazo ¿sí? si es muy reciente algunos la llaman como memoria reciente o memoria inmediata ¿sí? dividen esto entre memoria reciente e inmediata en neuropsicología bien aquí tendríamos dos divisiones de la memoria a largo plazo la división explícita es la división implícita lo explícito es siempre regulado controlado a través del uso del lenguaje accesible a la conciencia es decir que tú puedes darte cuenta de el tipo de lo que sabes ¿sí? entonces esto es poder los recuerdos básicamente también denominada memoria declarativa con dos componentes uno episodico saber lo que hemos vivido el dónde el cuándo y el cómo se vivió y la memoria semántica el saber qué así que son las cosas las teorías los conceptos por el lado de lo implícito tendríamos las memorias para procedimientos las habilidades y aquí entran las habilidades motoras y mentales también habilidades motoras y cognitivas aquí entrarían también los componentes de facilitación o priming y por último las memorias asociativas como los condicionamientos habitación etcétera este sería el famoso modelo de Endel-Tolbin de Daniel Shafter ya basados más como en sistemas y procesos muy bien y para este para este modelo pues tendríamos diferentes componentes cerebrales entonces por ejemplo para la memoria espacial y episodica vamos a ver que hay componentes del lóbulo temporal medial muy relevantes para la memoria semántica principalmente componentes corticales redes extensamente distribuidas dependiendo la naturaleza de los conceptos pero principalmente el lóbulo temporal inferior y medial la corteza el giro temporal inferior y medial lateral para la memoria procedimental muy importante los componentes piramidales de los ganglios basales el cerebelo y las cortezas premotoras y motoras suplementarias para la facilitación con diferentes cortezas cerebrales también depende de lo que esté facilitando el condicionamiento dependerá también de componentes límbicos como las amígdalas los núcleos sectales el cíngulo y componentes de respuesta motora como el cerebelo listo entonces esto sería a grosso modo la historia por los modelos de la memoria ¿alguna pregunta hasta acá?